Hoy, 5 de diciembre del 2022, se ha citado a la audiencia para las 10 de la mañana en el expediente 103-2018 un proceso de exoneración de alimentos donde la parte demandante es Emanuel Jesús Pafuelo Barba y la demandada Elda María Pafuelo Trauca. En este acto se deja constancia que quien se ha conectado para el efecto de llevar a cabo la presente audiencia en la parte demandante, el señor Emanuel Jesús Pafuelo Barba, su abogado, no se cuenta con la sustancia en la parte demandada pese a que la última oportunidad en que se conectaron las partes se suspendió la audiencia hasta el día de hoy, estando conforme ambas partes en la reprogramación sin embargo, la parte demandada no se ha conectado. El 5 de diciembre inicialmente estuvo programada la audiencia, pero debido a que ambas partes presentaron inscritos se distribuyó para el día de hoy, donde, como vuelvo a reiterar, la parte demandada no se ha conectado. Entonces, se procede a llevar a cabo la presente audiencia con la parte demandante. Por favor, el demandante me dice su nombre y su documento de identidad. Buenos días. Les saluda Emanuel Jesús Pafuelo Barba. Mi documento de enviar mi N.I. es 09874611. Gracias. Abogado, por favor. Soy el doctor Carlos Pafuelo Barba. Soy el doctor Carlos Pafuelo Barba. Abogado de la parte demandante con registro 1519 del Colegio de Abogados de Ica, con casilla 6746, sinoe, y con domicilio procesal en la calle Emanuel Fuentes, 530 San Isidro. Gracias. En este acto se aprecia que el abogado de la parte demandada se ha conectado, por lo que se pide, se acredite. Adelante, por favor. Sí, otra vez. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Faxén Josabar Morales Vital, con registro local 4336 nivel Colegio de Abogados de Lima, casilla electrónica 56919, correo al tesag arroba gmail punto com. Gracias. Gracias. Entonces, en este acto se hace constancia que en las partes se encuentran conectados, por lo que se exhorta a los concurrentes a actuar con veracidad y respeto en el desarrollo de la presente audiencia virtual. En este acto se procede a proveer el escrito 42-43-2022, presentado por la demandante, el cual se tiene presente el poder por acta obrante. acto seguido, en cuanto al diseñamiento, restando a que el superior jerárquico ha declarado un mundo lo actuado hasta la emisión de la resolución 4, que declara infundada la defensa previa, y se va a proceder al diseñamiento, teniendo en cuenta que con fecha 14 de marzo de 2019, la demandada de la personalidad del proceso ha contestado la demanda, ha deducido defensa previa, excepción de incompetencia, excepción de oscuridad o libera que de nuevo se pone la demanda. En cuanto a los medios de defensa interpuesto por la parte demandada, algo que quiera señalar, la parte emplazada. Algo que quiera señalar, digo. Bueno, en todo caso, antes de ello, se va a proceder a la admisión de los medios probatorios de la parte demandada, donde se admite como medio probatorio el escrito de demanda, anexos presentados por el demandante, la sentencia que la resolución 15 de fecha 12 de abril del 2013, la resolución 20 del 22 de mayo del 2017, cometida por el segundo que fue a la declaración del Espíritu Sambor, con el expediente 1475-2009, y en relación a los nuevos probatorios por la parte demandante, permite los indicados en la absolución del presente recurso. Ahora, acá se aprecia que la parte demandada, perdón, ofreció medios probatorios en su momento, y en la audiencia que en su momento se llevó a cabo, que fue el 29 de mayo del 2019, estuvo la parte demandante, que en ese momento absorbió la defensa previa. Algo que tenga que señalar, la parte demandada en relación a la defensa previa, la parte demandante en relación a la defensa previa. ¿Escuchan? Sí, doctora. La defensa previa, doctora, hemos señalado en el último escrito que acabamos de presentar de que se ha cumplido con el pago de todas las pensiones que se quedaban pendientes, lo que falta es la resolución que el juzgado que está llevando el proceso de alimentos en la imita. El gran problema que tenemos, no solamente en este proceso, sino realmente en todos los procesos de esta naturaleza, es el retardo procesal. El retardo procesal es tremendamente perjudicial, que si el proceso, en el caso de alimentos, sacara oportunamente la resolución, tendríamos algo más que mostrar aquí en el juzgado. ¿Entonces, previa a resolver la defensa previa, la parte demandada, va a ser el uso de la palabra? Bueno, sí, doctora, con su venia. Adelante. En efecto, este proceso sí ha tardado un tiempo en que se pueda ir resolviendo, pero, por otro lado, hemos presentado ante su despacho y también al juzgado de Surco, de San Borja, no solo a liquidación que motivó lo que es la contestación de la demanda, sino la continuación o una segunda liquidencia que hemos propuesto, la que hemos adjuntado ante su despacho, oportunamente, y también al juzgado que está pendiente. Consecuentemente, no estaríamos hablando del requisito de haber cumplido de manera íntegra el pago de la obligación alimentaria, ¿no? Gracias. ¿El abogado de la parte demandante va a absorber en relación a lo alegado por el abogado de la parte demandada? Doctora, lo que menciona el colega, efectivamente, han presentado ellos una propuesta, ¿no? Pero lo que hemos presentado a nosotros es la liquidación totalmente ya pagada e inclusive debe considerarse la fecha. Me refiero a que nosotros hemos presentado la demanda en una fecha determinada y definitivamente se ha cumplido hasta ese día. Inclusive, viene un poco más, se ha cumplido también sin cancelar hasta la fecha. Por lo tanto, la propuesta del colega en el proceso de alimentos y no resolver el proceso de alimentos lo que espera pertinente, pero sí hemos cumplido a cabalidad. Una vez más, como le voy a repetir, el retardo, lamentablemente, es lo que nos viene entrambando prácticamente, ¿no? Así, si vamos a estar considerando propuestas, las propuestas, las propuestas, este proceso nunca acabaría, nunca tendría una fin, tendría un fin, ninguna sentencia. Y eso precisamente es por este problema que tenemos de las cargas procesales que tienen los juzgados, pero también deben comprender los juzgados las partes procesales, ¿no? Lo viene perjudicando. Bueno, estando ante los abogados de ambas partes en el producto de la palabra, estoy dispuesto a cumplir la resolución. Se va a leer en líneas generales la resolución que se les va a notificar a la casilla electrónica de ustedes si están conformes, ¿no? Que se les notifique a su casilla electrónica. Doctora. ¿Está usted de acuerdo con la abogada de la parte mandante que se le notifique a la casilla electrónica? ¿La casilla electrónica? Sí, por supuesto, doctora. ¿El abogado de la parte mandada también? Sí, de la conforme, claro que sí. Ya, entonces, culminado. Si me permito notificar su casilla electrónica. Ya, bueno, en relación a la defensa previa, habiendo admitido los medios probatorios, ¿no? Este juzgado emite la resolución correspondiente diciendo en líneas generales que es, la defensa previa en realidad se interpone cuando no se había cumplido el requisito que la ley establece y en este caso la demandada Elba María Bajuelo Trauco plantea la defensa previa a fin de que se suspenda el proceso hasta que el demandante cumpla con funcionar el requisito de la discapacidad establecida por ley. Esto es, el de estar al guía con la atención de alimentos establecidos del Servicio Tribunal de Paz de Tránsito y San Borja en el expediente 75-2009 a tenor de la resolución 20 del 22 de febrero del 2018. En relación a lo señalado por la parte demandante el demandado manifestado que la que lo que ha presentado la parte demandante es una propuesta ¿no? de derengados y de que ha cancelado a la fecha los alimentos. De la revisión del SID, del proceso prometido de alimentos en el expediente anticipado se advierte de que en la resolución 20 en el sistema una resolución 20 en el principal del 23 de mayo del 2019 donde se dispone de correr traslado una propuesta de liquidación del mes de septiembre del 2009 al 2018 mas no existe un requerimiento de pago pendiente por alimentos hasta la referida fecha de interposición de la demanda de exoneración de alimentos. Por el contrario, en transcurso de tres años posteriores se advierte que mediante la resolución 25 del 19 de octubre del 2021 se apruebe el informe pericial 902.021 por concepto de vengados generados de la diferencia porcentual entre la pensión de alimentos y la estimación anticipada por el periodo comprendido desde septiembre del 2009 hasta febrero del 2018 para cantidades de 26 dólares de 26.72 soles por ahora no sé que mediante depósito bancario la cuenta 04541 16.36 27 a nombre del alimentista María de los Ángeles Trauco Silmaragua que es la madre de la alimentista según la lucha cantidad. Entonces, en este sentido se tiene presente y por acreditado por el demandante que se encuentra el día con el pago de la pensión de alimentos a la fecha de interposición de la exoneración de alimentos. Asimismo, la resolución presentada por la parte demandada con copia simple se advierte de que aquí se refiere solamente en el término de tres días estar hoy día con atención de alimentos y por este motivo ¿no? Estando a que no estando a que en el presente caso no es posible dar por admitida la el medio perdón por la parte demandada se declara impugnada la defensa previa presentada por Elba María Pajuelo Trauco en consecuencia se dispone la continuación del proceso en este acto se pregunta la parte demandada si se encuentra conforme con la resolución expedida doctor doctora interrumpa el recurso de apelación doctor en este acto entonces habiendo apelado la parte demandada se le comunica que dentro del plazo de ley finalmente su recurso de apelación por escrito bajo ejercicio ni detenerse por no presentar en este acto se pregunta la parte demandada si se encuentra conforme con la resolución emitida estamos conformes doctora y entonces es la constancia que la parte demandada se encuentra conforme en cuanto a la excepción de incompetencia en cuanto a la excepción de incompetencia algo que tenga que referir la parte demandante con respecto a la decisión de incompetencia definitivamente doctora creemos que debe ser declarada inconsistente o alternativamente infundada debido a que es un tema de alimentos que la ley faculta claramente que los juzgados de palestados deben atenderlo a mismo nivel que el proceso de alimentos por lo tanto que consideramos de que la excepción de incompetencia resulta ser totalmente infundada o alternativamente improcedente de acuerdo a lo que disponga del despacho gracias la parte demandada desea se denuncia la palabra si doctora que con respecto a este medio técnico de defensa implica que cuando uno va a incubar un proceso ya sea en las variantes de exoneración reducción corrateo tiene que hacerse invocarse en el último lugar donde se hizo el desplazamiento según le hemos referido oportunamente debe haberse exigido un grito a la jurisdicción del juez de sur de San Juan entonces se procede a actuar de los medios probatorios en relación a la parte demandada se emite como medio probatorio el escrito de demanda, anexos presentados por el demandante, la resolución, la sentencia de fecha 12 de abril de 2013 y la resolución del 20 del formato paletado de en cuanto a la ecuación de los medios probatorios no se emite como medio probatorio los ubicados en el presente entonces se procede a emitir la resolución señalando en líneas generales que en esta publicatura se dispuso a declarar la incompetencia funcional a razón de la existencia del proceso primigenio de alimentos el mismo que fue elevado en consulta y es el superior jerárquico, el modelo que es familia de Lima que con el auto de vista de fecha 3 de septiembre de 2018 que obra a foca 65 a 66 ha declarado la competencia a cargo del primer juzgado paletado de Jesús María en mérito a no advertirse de sustento legal que asiente que justifique la inhibición de esta publicatura y que según los artículos 6 y 570 del código procesal civil solo en los casos del prometedor de alimentos se da el caso que es el único juzgado competente es aquel que hizo el primer emplazamiento entonces bajo estos fundamentos se declara infundada la excepción de incompetencia se pregunta la parte demandada si se encuentra conforme con la resolución expedida y entonces la parte demandada dijo que no se encuentra conforme y habiendo apelado se le comunica que dentro del plazo de ley no fundamenta su recurso apelación por escrito bajo crecimiento de tenerse por no presentar a la parte demandada perdón a la parte demandante está conforme con la decisión emitida estamos conforme doctora no de acuerdo de ley en cuanto a la excepción de oscuridad o humildad en el modo de proponer la demanda se pregunta a la parte a la parte emplazada para que haga el uso de la palabra en relación a la excepción de oscuridad o humildad en el modo de proponer la demanda doctora cuando le pusimos oportunamente esta excepción está basada no solamente en lo que es la relación procesal entre las partes sino a que se debía haber invocado en ese extremo lo relacionado a la obligación porque eso apuntamos a lo que es la obligación entonces bajo ese estado de tiempo doctora no se invocó de acuerdo a los argumentos expuestos en el sentido de que no estaba conforme el pago de la obligación en el porcentaje que habíamos indicado en eso radicaba doctora y radica nuestra excepción en ese sentido de decir invocar con veracidad los argumentos expuestos en función al monto porque de esto basa el tema alimentario con relación a una liquidación el abogado de la otra parte va a ser el uso de la palabra la instrucción de oscuridad y ambigüedad claramente jurisprudencialmente señala cuando no se comprende lectoramente o no se entiende cuál es el petitorio el objetivo del proceso sin embargo la parte demandada ha comprendido precisamente qué es lo que se quiere en este proceso cuál es el objetivo que viene a ser justamente la generación del alimento motivo por el cual él ha interpuesto la cuestión previa ha presentado excepciones y ha contestado la demanda adecuadamente a la petición por lo tanto no existe ningún recorte de defensa de parte de la parte demandada motivo por el cual consideramos que debe ser declarada improcedente o alternativamente infundada la instrucción bueno entonces se procede actual los nuevos probatores de la parte demandada que son el escrito de demanda anexos presentados por el demandante el cuadro de detalle y el descuento procesado por concepto de la formación judicial la resolución 20 el 22 de febrero del 2018 en cuanto a los medios probatores del demandante se emiten los indicados se procede a emitir la resolución correspondiente en este caso señalando que la excepción de expuridad o liberar el modo de proponer la demanda se configura cuando el petitor y los fundamentos de la demanda no son claros o precisos entonces cuando no se entiende es decir cuando hay una oscuridad o no puede entenderse en más de un sentido que es la ambigüedad impidiéndose de esta manera que la parte demandada pueda absorber es decir esta sección tendrá lugar cuando el texto de la ley de la ley de la ley se incluye en el tipo de demanda se admiten los indicados en la solicitud. Se procede a emitir la resolución correspondiente en este caso señalando que la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda se configura cuando el petitor y los fundamentos de la demanda no son claros o precisos. Esto es cuando no se entiende, es decir, cuando hay una oscuridad o no puede entenderse en más de un sentido que la ambigüedad, impidiéndose de esta manera que la parte demandada pueda absorber. Es decir, esta excepción tendrá lugar cuando el texto de la demanda el demandado no se encuentra en posibilidad de conocer o responder quién demanda o quién demanda, qué se demanda o por qué se demanda. En este caso la parte demandada formula la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda señalando principalmente que el petitorio y los resecos sustentados en la protección son conjuntos, inciertos, inintensibles, no precisando de manera clara que se está ventilando ante el segundo final penetrado de Suntizamborco una demanda de alimentos recaída en el expediente 11.75 2019 en la que mediante resolución de 20 de febrero del 2008 el privado comina al demandante del jabón al 5%. Y aquello hace que el petitorio y los hechos sustentatorios de la pretensión sean conjuntos, inciertos, inintensibles, ya que se omiten circunstancias que se consideran indispensables para la configuración de la pretensión. Solicitando se declare fundada la excepción. Por otro lado, en este acto el demandado ha suelto la excepción alegando que la demanda es clara, precisa, señalando en este acto que la demandada ha comprendido cuál es el sentido de la pretensión por el cual se solicita que declare fundada o improcedente la excepción. En este sentido, se aprecia que la excepción de oscuridad o obligada en el modo de proponer la demanda se configura, ¿no? Conforme se ha dicho, cuando el petitorio y los fundamentos de la demanda no son claros o precisos o cuando no se entienden o son ambiguos, ¿no? En este caso, la excepción tendrá lugar cuando el texto la demanda, el demandado no encuentre, ¿no? Esta relación a quién demanda, por qué se demanda, cómo se demanda. En el presente caso, se advierte, ¿no? Quién demanda, el señor Emanuel Papuelo Barba, a quién demanda, a Eda Mañe Papuelo Trauco, qué demanda, la exoneración de alimentos y por qué demanda, porque considera que su vida mayor de edad ya no le corresponde percibir los alimentos. Es decir, a tenor de la demanda, fluye con absoluta claridad quién es la persona que demanda, contra quién se dirige la demanda, qué se pretende con la demanda y las razones por las que se demanda son claras y concretas. Por tal motivo, se declara infundada la excepción de la oscuridad y en mi lugar tiene que poner la demanda. Se pregunta al abogado de la parte demandada si se encuentra conforme con la resolución y posteridad. Doctora, sí, vamos a tapar el email imponente pertinente dentro del término de ley. Ya, entonces, habiendo apelado la parte demandada, se le comunica que dentro del plazo de ley fundamente su recurso de apelación por escrito bajo conocimiento de tenerse por marzo sentado. En este acto se pregunta a la parte demandante si se encuentra conforme con la resolución despedida. Estamos de acuerdo, doctora. Habiéndose desestimado la defensa previa, así como las excepciones antes señaladas, se declara sanar el proceso de conformidad con el artículo 465 del Código Procesal Civil y se procede a la fijación de los proyectos controvertidos. Antes de ello, si dado la naturaleza del proceso, se les pregunta si desean arribar a la etapa de la conciliación o continuamos con el proceso. La parte demandada desea dejar en suspeso la grabación por la etapa de la conciliación o seguimos con el proceso. Doctor, continuamos con el proceso. Bien, entonces, procedemos a la fijación de los puntos controvertidos que están referidos a determinar si legalmente corresponde continuar con la pensión de alimentos a favor de la demandada Elda Marie Papuelo Trauco de 27 años de edad en su condición de hija mayor de edad que ha culminado sus estudios. Determinar si existe una condición o estado de necesidad de la parte demandada Elda Marie Papuelo Trauco de 27 años de edad y de ser el caso, si cumplen los requisitos establecidos por ley para la subsistencia de la obligación alimentaria, se obliga al demandante a continuar con la atención de alimentos a favor de la parte demandada. Determinar si han disminuido los ingresos del demandante Emanuel Jesús Pajuelo Barba, de modo que no pueda atender la presión de alimentos a favor de la demandada sin poner en peligro su propia subsistencia. En cuanto a la misión y actuación de los medios probatorios, por la parte demandante, se emiten los puntos 1, 3, 4, 5 y 8, que son pruebas documentales que consisten en la partida de nacimiento de la demandada, el informe de salud del ejército peruano, el certificado de inscripción de la remie, de la demandada, la consulta ruta de la demandada, impresión virtual de la página web del portal de salud perteneciente a la demandada. Esta es el índice que se tiene presente al momento de su vida. Al punto 2, tratándose de los actuados del estudiante en el 75, sobre alimentos tramitados ante el segundo o primordial de todos los estudiantes, el índice que se tiene presente al aumento de los orgánicos, cuyas documentales sobran a foca 150 a 188 de año. Al punto 6, que es el anexo 1I, y el punto 7, que es el anexo 1J, que son pruebas documentales que consisten en la boleta de venta 001-00302 de la tienda benedicta con la suma de 50 soles soles, la parte demandada ha interpuesto tachas contra dichos documentos. En este acto ocurrió traslado de la tacha, ¿qué es lo que puede señalar en principio la parte demandante? ¿Contra qué documentos, doctora? ¿Contra el anexo 1I y 1J, que son las boletas de venta de la tienda benedicta? Ya, doctora. Doctora, solicitamos que la tacha sea declarada improcedente o alternativamente infundada, debido a que estos son documentos que tienen fecha cierta y que son valideros verdaderamente y acuerdo al Código Proceso Civil, señala claramente que los documentos o los medios probatorios pueden ser fotocopias o documentos debidamente dentro del formato de los comprobantes de pago que hay en este caso. Los documentos que hemos ofrecido nosotros son documentos fehacientes de fecha cierta que claramente, doctora, tienen su validez probatoria, en el cual solamente acredita claramente que la demandada viene ejerciendo transacciones comerciales, es decir, aparte de que está preparada, ya capacitada, ha terminado sus estudios superiores, ojo que la ley no dice que tenga que tener título, por si acaso, ya está, ha terminado su educación superior, por lo tanto se encuentra preparada para enfrentar ya trabajos correspondientes a su preparación. Esto, aparte de ello, ella tiene una tienda de ser shop, entonces, el cual ella viene ejerciendo ya transacciones comerciales tributando a la SUNAT, por ejemplo, y emitiendo los medios comprobantes de pago al respecto. Por lo tanto, son nuestros medios probatorios fehacientes que acreditan por qué pedimos precisamente esta exoneración de alimentos, porque ella ya está trabajando, ya tiene recursos económicos, aunque ahora trate de ocultarlo y digan que ya no es así, que fue una curiosidad y qué sé yo. Ella ha generado recursos económicos ya para ella misma subsistir, aparte de la preparación académica que ya tiene ella debidamente terminada, motivo por el cual consideramos de que la tacha debe ser considerada improcedente, doctora. ¿Y la que se la hubo de la constatación, te va a hacer el uso de la palabra? Sí, doctora. A ver, en principio indica que lo que señala mi colega no es cierto en el extremo, lo que indica, ¿no? Que mi patrocinada seguiría percibiendo ingresos con relación a esa actividad. Doctora, la tacha era por la impertinencia en el extremo del artículo 190. Si bien hablamos de alimentos, y usted señaló ahora, y también nos indicó en su oportunidad en la audiencia que tuvimos un tiempo atrás, lo relacionado a los medios, a los puntos controvertidos. Entonces, hablamos de la subsistencia de la obligación. Claro, que es un tema de fondo que ya vamos a traer en su oportunidad. Entonces, doctora, la tacha creo que tiene asidero a los planteamientos que hemos señalado, ¿no? Y cumple con los requisitos expuestos. Bueno, conforme a lo que dispone el artículo 555 del Código Procesal Civil, corresponde resolver las referidas cuestiones probatorias. En cuanto a la admisión y actuación de los medios probatorios de la tacha por parte de la demandada, se admite como medio probatorio en mérito de la propia demanda y los anexos correspondientes al 1B y 1H. Y en cuanto a la admisión y actuación de la absolución de la tacha por parte de la demandada, se admite como medio probatorio en los documentales obrantes en suscriptores de demanda. Entonces, se procede a emitir la resolución correspondiente, señalando que la parte de la demandada ha interpuesto la tacha contra el medio probatorio ejercido por el demandante en los puntos 1.6 y 1.7, consistente en dos boletas de venta de la tienda Benedicta, ambos por la suma de 50 soles, alegando principalmente que los medios probatorios confusidos por la demandante resultan inidóneos para los fines concretos del proceso, el que se tacha por impertinente en decir que datan del año 2018 y cuya actividad fue esporádica y está concluida, rechazando trabajar en dicho rubro actualmente. Eso es lo que señaló la parte demandada. A su vez, la parte demandante solicita que se declare improcedente la tacha debido a que son comprobantes de pago autorizados por la SONAR y lo que también ha señalado es que demuestran la actividad comercial que realiza la demandante por el cual suprime su estado de necesidad en la tensión de alimentos, señalando que demuestra que genera recursos económicos para su subsistencia. En cuanto a la tacha, hay que recordar que es un instrumento procesal a través del cual se cuestiona testigos, documentos, pruebas atípicas. En este caso es para quitarle la validez a las declaraciones testimoniales o restar eficacia probatoria a los documentos o pruebas atípicas. El artículo 242 y 243 del Código Procesal Civil establece las causales por las que se puede tachar un documento. Vale decir, por la falsedad de los mismos, pero únicamente una falsedad material. Esto es cuando se altera el documento a través de ediciones, borraduras, o la persona que aparece interviniendo en el acto no es tal, o se falsifica la firma de otra persona, y cuando existe una ausencia de falta de formalidad esencial que debe alortirse la propia lectura del documento. En este caso, la tacha interpuesta contra las boletas de venta no puede prosperar, puesto que la intervinencia o conducencia no son criterios que permitan fundamentar la tacha contra documentos. Máxime, si no se ha interpuesto la tacha a razón de los supuestos normativos antes señalados, pues solamente se funda en el hecho de que este es un documento. Sin embargo, en este documento no es que uno acredita en la existencia de la falsedad pura sobre este documento, ni mucho menos ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de novedad. Por ese motivo, se declara infundada la tacha. ¿La parte demandada va a interponer apelación o se encuentra conforme con la decisión? Doctora, interrúmeme en alguna pregunta. Ya, consiste. También interpuesto apelación a la parte demandada, se comunica que dentro del plazo de ley lo fundamente y por escrito bajo percibimiento de tenerse por nuestros sentados. ¿La parte demandada, la parte demandante? ¿Estamos conforme con la decisión? Estamos conforme, doctor. De acuerdo a eso. Bueno, en cuanto a la admisión y actuación de los medios probatorios de la demandada, al punto 1A, al punto 1F, 1H o 1I, que son medios probatorios, consistentes en la copia de la adoptada del grado bachiller de instruces de la comunicación emitido por la Universidad San Ignacio de Loyola, copia de boleta electrónica del Instituto de la Universidad San Ignacio de Loyola, la impresión de la resolución 20, una copia de tres contratos de arrendamiento, correo electrónico de la Universidad Pacífico, school, programa de maestría, entonces en la cizarro. Esta se admite y se tiene presente el momento a que se debe. El punto 1F, tratándose de los actuados del Estrello 1275-2009 sobre el proceso de alimentos con el cual los segundos probatorios de la salud de sufición borsa, permite y se tiene presente el momento de resolver los documentales sobre la aprobación 150-559. Gracias. Ya, del punto 1J, en relación a la exhibición y el reconocimiento por parte del emandante del documento que acredita no a lograr el 5% restante la sentencia definitiva del expediente 1175-2009, este exceso de los alimentos tramitados en el segundo FIBAPAS del clave de surco San Borja, así como la cancelación de dicha deuda, algo que tenga que requerir la parte demandada. Doctora, a ver, al respecto, no tenemos en estos momentos la exhibición de aquellos documentos que están ofreciéndolos como medio probatorio, sin embargo, doctora, considerando que las pensiones vienen siendo descontadas del sueldo del señor Emanuel Pajuelo, nosotros no tenemos el cálculo ni la data correspondiente como para presentarlo, sino la unidad de planillas del ejército del Perú. Entonces, ellos son los que tienen verdaderamente los documentos fehacientes y oficiales de los descuentos mensuales que se le viene haciendo al señor Emanuel Pajuelo. Por lo tal, solicito, por favor, posible, dentro de las posibilidades del despacho, que de oficio puedan, en su despacho, ordenar su oficio a planillas del ejército para que emitan la información correspondiente, cosa que podría subsanar o surgir este medio probatorio. Sí, doctora, coincido con mi colega, porque en ese sentido necesitamos saber realmente si se ha cancelado completamente con la obligación. Entonces, es importante, dado que la sentencia habla de muchos extremos con relación a los descuentos, ¿no? Y si vemos la boleta o lo que se presentó nuestro colega, efectivamente hay descuentos. Hay otros beneficios seguramente que la institución tendría que indicarnos. ¿Se canceló totalmente o existe algún remanente, por así decirlo? En relación a ello, justamente se suspendió la audiencia que se iba a llevar a cabo, ¿no? Porque la parte demandante ha apuntado unos documentos de cancelación. ¿Qué puede decir en relación a ello la parte demandada? Sí, doctora, efectivamente. Nosotros, doctora, cuando contestamos la demanda, indicamos que existía el 5% pendiente. 2009 hasta el 2018. ¿Cierto? ¿Cierto periodo? Entonces, efectivamente, se ha cumplido, eso no podemos objetarlo, se ha apuntado tanto en el expediente de San Borja como ante su despacho, la cancelación en ese periodo, en ese extremo. Pero, si hablamos de un tiempo de esta parte, había una segunda liquidación que se ha presentado, la cual no se habría cumplido, y también tendría que estar en consideración que nos presentó un escrito, correcto de la fecha, con relación a esos porcentajes, que justamente otras se van a dilucidar cuando se oficia. Por cuanto, consideramos que no está cancelada de manera total e íntegra, lo que es la presión de alimentos, hasta el extremo que le corresponde a mi patrocinado. Doctora, si me permite, simplemente, doctora, considerando que sí, tal como coincidimos con el colega, es necesaria una información fehaciente de la unidad de planillas del ejército del Perú al respecto, para tener una data muy concreta y objetiva, pero también considerando la fecha en que se presentó la demanda, doctora. ¿Por qué? Porque si... Tenemos que tener una fecha límite al respecto, o extremo, debido a que, después de la fecha de la demanda, de acuerdo al criterio que entiendo la defensa demandada, finuzando, después de la fecha de la presentación de la demanda, al día siguiente ya no está el día al día. Ya no está el día al día. Hoy, si presentamos el pago total hasta hoy día, mañana ya no está el día al día, y todavía no va a emitir esa sentencia en este proceso. Entonces, debemos poner un límite al respecto, hasta dónde se va a considerar con respecto a la... a ponerse al día, y para ello necesitamos, sí, exactamente, que el despacho de oficio, oficie a la unidad de planillas del ejército del Perú, para tener una data más objetiva. Ya, bueno, en relación a lo señalado por ambas partes, ¿no? Acá se... la parte demandada ha señalado que, en efecto, la parte demandante ha cancelado el concepto por el cual se aprobó una liquidación, ¿no?, un pendiente, que hubo con la aprobación de una resolución en relación al periodo septiembre de 2009 a febrero del 2018, una cantidad de 26.926.72, el cual ha sido depositado mediante una cuenta bancaria a nombre de la alimentista. Esa cantidad ha sido cancelada, ¿no? Eso es lo que se le preguntaba. El abogado de la parte demandada ha señalado que, en efecto, esa cantidad ha sido cancelada, ¿no es cierto? Hasta donde le he entendido usted. Pero ahora me dice que quiere que se cancela otra cantidad. ¿Ha sido entendido? A ver, doctora, cuando hablamos de la cancelación interna de lo que es la validación, sí, no estamos negando que se ha cancelado hasta ese periodo que usted ha indicado. Pero, en un tiempo, esta parte, doctora, nosotros nos estamos basando en un periodo caprichoso a lo que nos llenó nuestro código, ¿no? En el sentido, doctora, que es hasta los 28 años. Ya será un tema de fondo cuando hagamos la argumentación pertinente. Pero, doctora, hemos propuesto una segunda liquidación marzo 2018 a noviembre, ¿correcto? 2022. Eso es lo que hemos propuesto. Doctora, solamente para que sea pequeñísimo nomás, doctora, es cierto que el colega ha presentado una propuesta, pero ni siquiera hay una resolución que está atendiendo a ese escrito de parte del proceso de alimentos. O sea, solamente ha presentado la propuesta de alimentos de liquidación, pero no ha sido atendido todavía por el estado de alimentos. Ya, mire, en relación a ese tema de la nueva liquidación, desconozco por qué ese tema lo están divisizando en el proceso de alimentos. ahí es donde se tiene que acreditar si deben o no y ahí en todo caso tendrían que oficiar para efectos de verificar si deben o no. Acá, el tema era hasta el momento de interponer la demanda y esa resolución recién se emitió en el 2021, el 19 de octubre del 2021 con la resolución de incendios se aprobó un informe pericial. Recién se aprobó en el 2021 y esa cantidad ha sido cancelada y ha sido puesta en conocimiento del demandado y en este acto el mismo demandado ha reconocido de que en efecto este periodo ha sido cancelado. Si existe un nuevo periodo, ese periodo no tiene este juzgado que entrar a tallar sobre el nuevo periodo porque eso en efecto corresponde al proceso de alimentos. En el de exoneración no, solamente de alimentos. por ese motivo no se toma no se está no se va a oficiar al al empleador del demandado por respecto de conocer porque acá ambas partes han recorrido que sobre ese periodo ha existido una liquidación que ha sido aprobada recién en el 2021 y que ha sido cancelada y que se ha puesto un conocimiento de ambas partes. Entonces, ese periodo ha sido cancelado. Por ese motivo en relación a este tema ya está este a criterio de esta juridatura ese tema ya ha sido superado conforme el mismo demandado ha reconocido en este acto que ya ese periodo ha sido cancelado porque el detalle era hasta este periodo. Entonces, por ese motivo con atención a ello no es posible oficiar al empleador del demandado. Ahora, en relación al punto K y al punto L los informes solicitados por la Universidad San Ignacio de Loyola del Instituto del Instituto. A fin de que remitan los consolidados de nota que se remiten y que se tienen presente al momento de resolver teniendo en cuenta que esos documentales obran ya en autos a pocas y un poco de interés. Y han sido, y han sido en su momento presentadas en proceso. Entonces, está por demás oficial también para recabar esos documentos. Acto seguido, se pregunta a los abogados si desean hacer el uso de la palabra, el abogado de la parte... Doctora, solamente una contingencia, doctora, siempre buscando colaborar con el despacho a fin de que este proceso se defina en una sentencia objetiva y clara, ¿no? No sé, doctora, en la posibilidad de que el despacho de oficio pueda oficiar a la Universidad San Ignacio de Loyola a fin de que le remita un informe respecto a la titularidad. Porque ya tiene título, la demandada, en comunicaciones. Y ese título lo recibió en el año 2019. Ya tiene título y, por lo tanto, consideramos que este es un documento importante para el proceso a fin de que haya mayor amplitud con respecto al criterio de momento de resolver. Señor, en relación a la titularidad que usted señala, no entiendo qué quiere probar con ella. La etapa, en principio, la etapa de ofrecimiento de medios probatorios ha precluido. Así es, doctora. La etapa de que usted pueda ofrecer un medio probatorio ha sido en su momento a la etapa de interposición de la demanda y el demandado a la etapa de contestar la demanda. En el año 2019. Si el juzgado considera que falta algún medio probatorio que nos ayude a resolver la controversia, lo puede solicitar a través de un medio probatorio de ofrecimiento. En este caso, lo que usted solicita es que se admite un medio probatorio cuando ya se ha precluido la etapa y no es atendible ese periodo, señor. Porque las etapas ya han precluido en este caso. Para el juzgador o para la juzgadora en este caso, ya ambas partes han presentado sus documentos que ya obran en autos. Incluso hay un documento de la Universidad San Ignacio de Goyola y otro de este instituto que en su momento se pidió oficial y que ya ha presentado su documento de la URUS. De este instituto que pidió privado Toulouse-Lautrec. Entonces, hay documentos de estos dos institutos. Entonces, a lo que iba, es de que si van a hacer el informe oral en relación a la pretensión principal, dado que ha concluido la pretensión de las etapas procesales. ¿Va a ser de luz a la palabra del abogado de la parte demandada? Sí, doctora. Adelante. ¿Qué, doctora, con su venia? Bueno, doctora, con ante su despacho una demanda de exoneración de pensión de alimentos. Muy bien. Conforme a este proceso ya que tiene un tiempo determinado, doctora, hemos acreditado, y no estamos negando, que es mi patrocinada, doctora, en atención, al artículo 424, hasta mi código de la mano, doctora, que señala, usted lo ha indicado y lo ha reprendado, por relación a los puntos controvertidos. En principio, dos términos importantes, por relación a la capacidad económica de la parte demandante. ¿Está cambiado? ¿Es que acaso con ello él no va a poder atender lo que se está solicitando, que es la pensión que subsista hasta el límite que le señala? Ahora, consideramos, según las pruebas que hemos presentado, y las boletas que ha apuntado la parte demandante, que sí, el señor tiene un cargo, y acá justamente lo hemos apuntado, un escrito reciente, y luego de que el comandante general tiene una reprenda. Entonces, doctora, en ese extremo, creo que sí estaría en la capacidad de poder atender lo que es la obligación hasta el límite que le señala. Segundo, por otro lado, si bien, doctora, soy una magistrada, hay requisitos que deben cumplirse en todo proceso, no hay que perder de vista a efectos de evitar futuras inolvidades en el proceso, que se retrotraigan las etapas que correspondan, que, si bien, doctora, cuando hablamos de la cancelación, es total, doctora, no parcial. Bien, había un periodo realmente de tiempo. ¿Y por qué se pagó la obligación? ¿Por qué se pagó la obligación? ¿Por qué no se pagó su oportunidad en el 5%? Porque tuvo que esperarse recientemente hacer las articulaciones respectivas para que salga esta obligación. Por lo que dispuso el superior jerárquico, dispuso que se cancele, correcto, y que se pague. O sea, no fue un tema voluntario, como ahora, digamos, aquí se empezó a deslizar. Bien, periodo de tiempo, 2009-2018. ¿Y el tiempo restante hasta la fecha? No queremos que esta pensión sea ilimitada, como se indicó inicialmente en la primera sentencia. Sobre todo ahora que se asista a la obligación hasta lo que la ley señala, hasta el máximo de la ley. Por cuanto, y patrocinada, si bien es cierto, se puede corroborar claramente a través de la página de la SUNEDU, ¿no? Que ya tendría el título. Pero creo que hay un periodo que hay que ajustar en ese sentido. Si bien es cierto, la patrocinada sigue estudiando, correcto, en el extremo de los cursos que van a coadyuvar para su preparación y que enfrenten mejor, pues, el aspecto laboral. Pero, consecuentemente, según lo expuesto, invocamos la tutela judicial efectiva. Acá no hay un tema de abuso del derecho. Para nada. Queremos que mi patrocinada, doctora, tenga la pensión que le corresponde. Bueno, doctora, coincidimos con mi colega de que se oficie. Por cuanto, hay extremos de descuentos que después pueden conllevar a que esta sentencia, en su oportunidad, pueda ser cuestionada. Por cuanto, queda en la intención de la magistrada lo que señale el juzgado primigenio, que es el distrito de San Buenaventura. Pero, consecuentemente, según los argumentos expuestos, solicitamos al asocien o despacho que se declare infundada o alternativamente improcedente esta demanda de exoneración. Muchas gracias. ¿El abogado de la contraparte va a ser en uso de la palabra? Sí, doctora. Bien, doctora. Nosotros estamos postulando un petitorio de exoneración de alimentos, precisamente en que la demandada viene y se encuentra en estos momentos, desde el 2019, preparada académicamente para enfrentar el mercado laboral. Inclusive, tal como lo mencionó el colega, ya tiene título profesional de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Aparte de la preparación académica y cursos más que pueda llevar, también estuvo ejerciendo transacciones o transacciones comerciales a través de un set-shop a través virtual, el cual le daba y le da todavía recursos económicos precisos para poder ella subsistir, motivo por el cual ella ya está tributando inclusive a la SUNAT, por motivo por el cual se encuentra ella ya en la capacidad tranquilamente de poder ingresar, como ya ingresó, al mercado comercial. Y ahora, con su preparación académica, mucho más. Es necesario considerar, doctora, de que necesariamente es necesario considerar de que se necesitan límites respecto a hasta qué momento se puede estar al día en estos casos de exoneración de alimentos. Porque entiendo el criterio de la defensa de la parte demandada, de buscar, no, extender o buscar que no mostrar de que no se encuentra al día, cuando la demanda es del año 2018, doctora. Entonces ya este periodo ya ha sido cancelado. Entonces, como le hace un momento decía, si vamos a considerar hasta el 2018, presentamos la demanda hasta el día, al día siguiente no estaría al día. Y segundo, y si no estaría al día, doctora, es un tema de competencia el juzgado de alimento, del proceso primigenio, no de este juzgado. Motivo por el cual el juzgado en estos momentos de exoneración de alimentos debe considerar de que está al día, a la fecha de la presentación de esta demanda. Lo que faltara, lo que pudiera faltar de pensiones de alimentos, le corresponde al proceso de alimento, del proceso primigenio. Y hecho, además, doctora, es necesario considerar de que cualquier saldo que puede existir, el proceso de alimento está en la habilitación, está autorizado de poder exigirle al demandado si es que hubiera algún faltante. No el proceso de exoneración de alimentos, que ya prácticamente esperemos que tenga el criterio de considerar de que es a la fecha de la presentación de la demanda. No hasta la fecha, porque imagínense, todavía se le sigue descontando. Todavía se le sigue descontando en perjuicio de mi patrocinado, que tiene también carga familiar, que está aprobado y demostrado y sustentado en este proceso de exoneración. Y que se le viene perjudicando porque sí se prefiere mantenerse a la demandada en un... El que sigue estudiando, ya está titulada, ya tiene actividad comercial y sigue estudiando con tal de seguir percibiendo la presión de alimentos, ¿no? Sin importarle a su hermana. Sin importarle a su hermana. Entonces, esto es algo que verdaderamente, doctora, debe considerarse, porque es la verdadera razón de que se está pidiendo la exoneración. Motivo por el cual, doctora, pedimos que nuestra demanda sea declarada fundada en todos sus extremos. ¿Va a ser el uso de la palabra del doctor Morales? Sí, doctora, por favor. Un garrejo, lo que ha indicado mi colega. Pero, doctora, no hay que confundir en ese, por cuanto me llama la atención lo que señala, en el sentido de que hay una carga familiar que es una hermana. ¿Se entiende, doctora, que lo que la ley señala, cuál es el máximo? 60%. ¿Se entiende que lo que reciben patrocinados es una parte de lo que, por ley, puede servir para atender las demás obligaciones alimentarias? Doctora, pero no hay que perder en cuenta por esto lo que dice el código, ¿no? Aquí es el artículo 565A, lo que corresponde al planteamiento de una demanda de exoneración por rateo reducción. Estar al día, ¿correcto? Y por eso, doctora, es que motivó este proceso y la sentencia de vista, ¿no? Que no estaba al día. Perfecto. Existe otra liquidación, doctora, pero que tiene vinculación por cuanto hasta se dispuso en este despacho en su oportunidad, doctora, que se suspende el proceso. ¿Por cuánto? Si realizamos la sentencia primigenia que dio motivo a la obligación alimentaria, indica varios conceptos. Lo que si no están atendidos, que sentiría por eso, doctora, nos llama la atención que su despacho no ha rechazado oficiar a su centro laboral para que señale, doctora, si está al día del señor, perfecto, pero, doctora, hasta el límite de lo que la ley señala, que son los 28 años. Si no, doctora, este artículo estaría desderogado, ¿correcto? Ahora, por otro lado, se señala también y se recalca que ella estaría percibiendo ingresos por este negocio, ¿no? Que se había hecho. O sea, muy oficial, si eso es cierto. Ella sigue estudiando, sigue preparando, es cierto. El límite está establecido. 28 años, el código le dice, no lo digo yo, le dice nuestra norma sustantiva, antiguo 424. Pero, doctora, esto, por cuanto, por lo solver, por indicar y se le da a mostrar que se señale una sentencia arreglada a derecho. Muchas gracias. Gracias, también. El abogado con su parte levantó la mano y le puso la palabra. Sí, doctora, es cierto lo que dice el colega con respecto a los astantinites de los 28 años, pero también la norma indica cuando subsista la necesidad. Aquí la necesidad ya no existe. Tiene título profesional en comunicaciones de una universidad de San Ignacio Loyola. Tiene actividad comercial. Está ganando dinero, está tributando. Motivo por el cual, doctora, la necesidad ya no subsiste. Por eso es la exoneración, porque la señorita ya está preparada académicamente y comercialmente, está enfrentando, está en el mercado, en estos momentos del mercado laboral y en el mercado comercial también. Y puede mantenerse, puede subsistir tranquilamente. ¿Y tu hermana? Tu hermana no está trabajando, no lo, al menos, no está demostrado al respecto. Su hermana está estudiando nada más. Pero la demandada ya tiene dos actividades, la comercial y la profesional. por lo falta de que ya lo ejerza. Y no porque ya no lo ejerce, hay que seguirla dándole pensión de alimentos hasta los 28 años. Y esto, y ojo, que ya pronto va a cumplir 28 años. Ella va a cumplir 28 años ahora el, en unos, el 28 años, en el año 2023, el próximo año. Entonces, doctora, consideramos de que la demanda debe ser declarada fundada en todos los extremos. Gracias. Bueno, esta constancia que ambos abogados han hecho la palabra, ¿no? Y el haber actuado todos los nuevos programadores, estos autos se encuentran en este interés para resolver. Como les dije, en un primer momento se están señalando los fundamentos primordiales de cada decisión, y en este caso se emite la sentencia señalando en líneas generales que la fecha de la demandada es mayor de edad. Cuando se emitió la sentencia de elementos iniciado por María de los Ángeles Trauco Sinaragua en representación de la obra demandada Elda María Pajuelo Trauco contra Emanuel Pechos Pajuelo Barra ante el segundo jurado de Sur de San Borja, la demandada tenía la minoría de edad, sin embargo a la fecha de interposición de la demanda como ambas partes han señalado, la demandada se encuentra ya con la minoría de edad dado a que conforme el acto nacimiento emitida por Daniel informa que nació el 31 de marzo del 95 vale decir que tiene a la fecha 27 años de edad 27 años de edad y que en marzo del 2023 cumplirá los 28 años de edad a la fecha de la demandada no sufre de discapacidad ni enfermedad permanente lo que se encuentra acreditado con la ficha de nieve logra fofa 71 donde se advierte que no tiene restricciones la demandada ha concluido que su estudio superior se encuentra acreditado con la corte legalizada del bachiller de comunicaciones emitida por la universidad San Ignacio de Loliola en nombre de la demandada que ha sido apuntada al proceso donde esta ostenta el grado de bachiller y como los abogados de ambas partes en este acto han señalado que inclusive dicha persona ya tiene el grado de licenciada en ciencias de la comunicación por la universidad San Ignacio de Loliola además de ello es cierto también de que esa persona ha seguido sus estudios también en este instituto con luz de autrec lo cual permite señalar que la persona de la demandada se encuentre debidamente capacitada para poder subsistir por otro lado la demandada también puede generar sus recursos económicos para su manutención debido a que tiene el grado universitario que le permite recibir ingresos y en su momento el IEGA capturó un grupo con intención de generar ingresos lo cual a consideración de su juzgado se aprecia que el estado de necesidad que tenía la demandada Hilda María Epacuelo Trauco para seguir percibiendo los alimentos ya no ya no están porque estos han sido superados por por esas incidencias que se han señalado por esos motivos ¿no? en líneas generales se declara fundada la demanda y se ordena que se exonere de seguir prestando la atención alimenticia a favor de Hilda María Epacuelo Trauco del 25% de los ingresos que percibe el demandado de su empleador del ejército peruano en forma mensual y alimentaria ¿no? que fue ordenada por el estirpado paletrado de su quiso en el proceso 1175-2009 un proceso de alimentos no seguido por María de los Ángeles Trauco en Aragua en recusión presión de Hilda María Pacuelo Trauco ordena que trae el oficio del ejército peruano en este acto ¿no? tomado conocimiento las partes sobre lo decidido el día de hoy se pregunta a la parte demandante si se encuentra conforme con la decisión emitida a la parte demandada se pregunta si se encuentra conforme con la decisión emitida doctor y tenemos recursos de apelación en este acto entonces se informa la parte demandada ¿no? se deberá presentar su recurso de apelación en forma escrita y con los con los determinados previstos en la ley o se presenta que en este por no presentar doctor una contación el plazo empezará a correr cuando ya seamos notificados en la casilla ¿correcto? así es tanto de las excepciones las tachas y la sentencia en conjunto ¿correcto? correcto se deja constancia ¿no? para efectos de no vulnerar el derecho a las partes de que el plazo se va a contabilizar a partir del momento que se les notifique la casilla electrónica que han señalado ambos abogados ¿ya? hoy día como tenemos audiencias si nos demoramos por ejemplo notificar el día de mañana se contará a partir del día de mañana ¿ya? pero se deja constancia en este acto que desde el momento que se le notifica en su casilla electrónica se contabilizará el término para el consesorio de la apelación de los de las resoluciones emitidas el día de hoy ¿algo más que tengan que precisar los abogados? ¿de la parte demandante algo que tenga que señalar? por nuestra parte no doctora y agradecerle por la felicidad ¿por la parte mandada algo que tenga que señalar? no doctor nosotros esperamos que se han notificado entonces se deja constancia que el presente acto procesal se encuentra grabado y que las principales manifestaciones llevadas a cabo el día de hoy se encuentran plasmadas en un acta que les va a notificar en la casilla electrónica que ambos abogados han señalado para efectos que necesiten la casilla electrónica el demandante le piso la casilla número 6746 6746 doctora si no hay de la parte mandada por favor para que necesite su casilla sí doctora casilla 56928 doctora otra pregunta para obtener una copia de la audiencia por favor al correo al correo me lo puede enviar en igual manera doctora del video de la audiencia al correo que usted ha señalado en el proceso y se le va a denunciar bien muchas gracias muchas gracias eso sería todo bien hasta luego y se le va a denunciar y se le va a denunciar